El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Hoy una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Quintana Roo interaccionará con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta, oleaje de 1.5 a 3.5 metros de altura y la probabilidad de formación de trombas marinas en sus respectivas costas. Una segunda zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se desplazará frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Su amplia circulación ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente y sur de México. El monzón mexicano continuará generando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre el noroeste de México. Asimismo, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste y centro del país, en combinación con la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México, generarán chubascos con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre el noreste, oriente y centro del país, incluyendo el Valle de México, con puntuales muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí. Finalmente prevalecerá el ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso sobre el noroeste del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora y Sinaloa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!